VELAN LA ESTATUA DE CERA DE MERRIL STREET EN HOLLYWOOD. A UNOS DÍAS DE LOS PREMIOS ÓSCAR SE HA PRESENTADO LA ESTATUA DE LA QUERIDA ACTRISE CON EL VESTIDO DORADO QUE UTILIZÓ EN LA CEREMONIA CUANDO SE LLEVÓ LA CODICIADA ESTATUILLA COMO MEJOR ACTRISE POR SU PROTAGÓNICO EN LA PÉLICULA THE IRON LADY. Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCIES A YANIC SAN EN UN HOTEL DONDE EL TRABAJADOR. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDADO EN ESE HOTEL.